Hola amigos de Nicaragua, nosotros somos... Costa Azul, el imperio de la comunidad. Les invitamos a cuidar y preservar nuestros recursos naturales. Amemos nuestra naturaleza. Gracias por continuar con nosotros en su revista esta mañana en nuestro segmento Al Cuidado de su Mascota. Tenemos un tema bastante interesante y es que usted sabía que a los perros les da prostatitis. A mí me sorprendió platicando con el doctor Noel Martínez, uno de los mejores veterinarios de nuestro país, a quien tengo el gusto de presentarles. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Y el tema muy interesante porque muchos de nuestros amigos ahí en casita no se dan cuenta de que su perrito macho está siendo afectado por una enfermedad en la próstata. Y muchas veces lo tratan con antibióticos o simplemente creen que es un problema renal y el problema está en la próstata. Hablemos doctor acerca de los síntomas, porque ¿cómo nosotros podemos detectar que nuestro perro, nuestra mascota tiene este problema? Bueno, normalmente el problema de próstata o de prostatitis se presenta en perros de 7 años a más. O sea, en perros de la edad geriártica ya. Así que si usted está ahí en casita y su perro es mayor de 7 años, es necesario de que llevarlo a la clínica, al veterinario, para que le hagan una palpación rectal y así darnos cuenta del tamaño que tiene la próstata. Uno de los síntomas es que el animalito empieza a orinar con sangre. Entonces orine, después que orine le salen también unos coágulos de sangre. O le cuesta orinar. Usted ve que el perrito levanta la patita y solo tira dos, tres gotitas. Y como que se queda con ganas de orinar y no le sigue saliendo la orina. Entonces uno de los síntomas más marcados. Otro es que el animal empieza a caminar encorvado. Usted lo ve caminando como un gato asustado, o sea, sobre sus puntillas. O también en los casos más graves hay parálisis de los miembros posteriores. El animal está echado ahí y muchas veces no puede orinar y tampoco puede defecar. Porque la próstata está tan agrandada que no permite que salga el vuelo fecal ni que pueda salir la orina. Ahora doctor, ¿hay algunas razas que son más vulnerables a este problema? Bueno, no existe ninguna raza que, por así decirle, que esté predispuesta a padecer del problema de prostatitis o tumor en la próstata. Todas las razas están bastante susceptibles a esta patología. Y se aumenta más en perros que son sementales. En perros que usted lo ha ocupado siempre para monta o para reproducción, entonces el problema puede ser aún mayor. Ok, doctor. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que nuestros amigos televidentes puedan evitar este problema en sus perros? Bueno, en primer lugar, si usted no quiere a su perro macho para reproducción, castrarlo a temprana edad. O sea, cuando hablamos de castración en los perritos, estamos hablando de extraer las gónadas masculinas, en este caso los testículos, a temprana edad. Yo recomiendo la castración a partir de los seis meses, ya que el perro está alcanzando su madurez sexual, lo extraemos. Y nos vamos a asegurar que durante el transcurso de la vida del animal, que dependiendo de la raza, la vida de un animal, de un perro puede andar entre 12, 13 años, hasta 25 años, dependiendo de la raza, va a vivir tranquilo y que no va a presentar nunca este problema de próstata. Si solo le quiere sacar una camada a su macho, entonces después de la primera monta que hizo el macho, castrarlo. O sea, aquí la solución para la prostatitis es castrarlo. No esperemos hasta que ya se empiece a manifestar los síntomas. Ahora, usted tiene un perro de 3, 4 años y ya no lo quiere para reproducción, llévelo hoy a la clínica para que lo podamos castrar y así se evita de que este problema, este problema le pueda afectar a su mascotita que muchas veces es mortal porque cuando hay una oprucción de la uretra, entonces sucede otra enfermedad que se llama síndrome urémico. Y el perro se empieza a intoxicar con su propia orina porque está obstruido y no puede orinar o muchas veces igual no puede afectar y recordemos que esos son desechos que el perro debe de largar para afuera y las toxinas empiezan a absorber y hay problemas también y de eso se puede morir. Muchas veces la gente lo trata como obstrucción intestinal y simplemente es un problema en la próstata que tiene tratamiento. Esas son algunas de las consecuencias cuando no se tratan a tiempo. Cuando no se trata a tiempo. Ahora, una persona, perdón, por otro lado, cuando ya vemos que la mascota tiene este problema y efectivamente lo llevamos al doctor, ¿cuál es el tratamiento que se le da? El tratamiento es la castración. Igual. Igual. O sea, tenemos, ya hacemos la palpación rectal, hacemos la palpación rectal, nos damos cuenta del tamaño que tenga la próstata y venimos y lo castramos. Ahora, el problema no se va a solucionar de un día para otro. Recordemos que esto se fue inflamando poco a poco y así como se fue inflamando poco a poco va a ir disminuyendo poco a poco. Generalmente todas las prostatitis o muchas veces el tumor de próstata está ligado a la testosterona. El órgano diana de la testosterona son las células de Leiden, que es el tejido funcional del testículo. Cuando nosotros extraemos la gónada o los testículos en los machos, entonces eliminamos el órgano diana de la testosterona y por ende ya no va a haber más testosterona circulando. O muchas veces la testosterona que es liberada por el hipotálamo llega hasta el tejido liposo, a la grasa y el perro puede tender a engordar. Entonces ahí tiene que ser la castración el método más efectivo tanto para la prevención como para la curación. ¿Existen otros factores externos o también internos que pueden afectar también este problema? Bueno, se ha visto bien marcado en los perros endogámicos. Cuando la gente que acostumbra cruzar al padre con la madre, la mezcla entre los hermanos, entre los primos, entre los parientes, tienden a producir a perros que puedan padecer de este mal o de esta patología como es la prostatitis. Yo he visto perros de un año de edad con tumor en la próstata ya. Y es porque son perros endogámicos, porque es que dicen que para mantener la pureza de la raza, y esto generalmente lo hacen los criadores, dicen que este perro es puro y no hay ningún otro perro. ¿De caso de los pastores alemanes? Los pastores alemanes, los pitbulls, todas las razas que son puras y que son de criadero, dicen es que mi semental es el mejor. Entonces agarro a la hija de mi semental y lo vuelvo a mezclar con su padre. Entonces los hijos que nacen de ahí pueden tener este tipo de problema a temprana edad. Aunque los perros que no son endogámicos empiezan a padecerla a partir de los 7 años de edad, los perros que son endogámicos, que fueron cruzados entre familias, pueden padecerlo a los 6 meses, pueden padecerlo al año, al año y medio, o sea muy temprana edad. ¿Cómo ustedes como veterinarios diagnostican esta enfermedad? Es simple, nosotros venimos y hacemos igual como se hace en el humano, aunque ahora en el humano hay otros métodos, nosotros con una palpación rectal nos damos cuenta si la próstata está agrandada o no. O sea, el veterinario al momento de hacer la palpación inmediatamente le dice, mire, la próstata está agrandada y el tratamiento es el siguiente. Y se tiene que realizar, el tema pronto se haga, más rápido va a estar la recuperación. ¿Hay un tratamiento de inyecciones o definitivamente se pasa de un solo a lo que es la castración? Mire, algunas veces, algunas veces cuando el dueño dice, no, no quiero castrar a mi perro, que quiero sacarle cría, podemos tratar con, aunque parezca ilógico, con testosterona, porque lo que vamos a producir nosotros es un feedback negativo y esto nos va a permitir que el cuerpo por sí solo no la produzca. Generalmente la boldenona y cualquiera de otros anabólicos o esteroides nos puede funcionar, pero siempre que el dueño no quiera, por una razón económica, dice, no, es que mi perro me costó 2 mil dólares y yo lo quiero sacar cría, entonces no lo puedo castrar, tengo que recuperar la inversión. Se recomienda, pero el resultado no es el mismo que cuando... Puede seguir afectando. Puede, le puede seguir afectando, podemos solucionar el problema momentáneamente, pero si el dueño... Esa decisión del dueño... Ahí depende realmente si el dueño quiere o no quiere hacer más. Si el dueño quiere, pero mi recomendación primaria sería la castración, porque vamos a asegurar de que el animal se cure definitivamente y que no vuelva a padecer de esta patología. Bueno, doctor, el día de hoy también usted trajo algunas sorpresas. De hecho, les puedo decir que yo tengo un perro muy bonito. Giovanni se pone a reír. Lo conoce, ¿verdad, Giovanni? Y Giovanni también, ¿cómo se llama tu perro, Giovanni? Cookie y Blackie. Cookie y Blackie, qué nombre, ¿verdad? Tan espectaculares. Bueno, este tratamiento, de hecho yo lo usé con mi perro y es fenomenal. Un mes sin garrapata, sin pulga, es fácil de aplicar. Un mes, es un mes. Un mes, pero dime, o sea, un mes es algo bastante bueno porque ninguna pulga ni ninguna garrapata se le va a subir. ¿Nos podría explicar un poco de esto? Sí, esto es esfipro, en pipetas, se le llama la pipeta de esfipro, que yo le llamo como las gotitas mágicas, porque son, simplemente son unas gotas. Y son mágicas. Sí, son mágicas. Usted se la pone en el área de la cruz, hablábamos la otra vez que la cruz es el área del cuello, más o menos, del perro. Para perros y perros. Sí, para perros y perras. Y usted se lo aplica ahí, el producto se absorbe ahí y se empieza a distribuir en toda la piel, que es el órgano más grande que tiene el perro. Mata todas las garrapatas y pulgas que anda y lo mantiene protegido durante un mes. Así de fácil, solo se la echa y eso es todo. Doctor, por ejemplo, si yo decido comprar seis cajas, ¿existe algún problema? No, no. O sea, ¿no es malo que lo estemos usando siempre todos los meses? No, si lo está usando mensualmente no hay ningún problema. O sea, usted puede comprar la docena y ya tiene para todo el año. Problema solucionado. Problema resuelto. Gotitas mágicas, así le vamos a llamar. Bueno, la cosa es que el día de hoy nosotros vamos a rifar de parte del doctor tres. Tres efipros, sí, tres efipros, porque yo sé que ahorita estamos en la temporada de verano, temporada que hay más garrapatas. Así que vamos a tratar de, usted que está ahí en casito y siempre está pendiente de que se va a beneficiar su mascota con el espipro y así eliminar garrapatas por completo. Perfecto, lo voy a pedir a los chicos en Google Master que nos pongan los números telefónicos de estudio. Ahí están apareciendo ya en pantalla para que usted, amigo televidente, llame en este preciso momento. Ya tenemos la llamadita. Buenos días. Alo. Bueno, ok, lamentablemente se nos cayó, pero en este momento tome su teléfono, llame porque realmente son gotitas mágicas. En un mes prácticamente su mascota no va a tener ni pulgas ni garrapatas. Y se acabó eso porque muchas veces cuando sacamos a pasear al perro a la calle, agarra la garrapata y la garrapata madura cae en nuestra casa y se llena nuestra casa de garrapatas, de una plaga. Sí, efectivamente. Ahora, excelente el tratamiento que nosotros podemos ver porque usted va a poder tener su mascota limpia, sana y la voy a acariciar sin miedo. Eso me pasó con mi mascota. Cuando yo lo usé, se los digo personalmente, ya no tenía miedo de que mi mascota, porque efectivamente no se le puede esperar absolutamente nada. Nada, nada. Ni una pulga, ni una garrapata. Nada, nada. Están apareciendo ahí los números telefónicos en pantalla. Este paquetito puede ser suyo. Así que, por favor, a ver si ya tenemos una llamadita al aire. Buenos días. Aló. Buenos días. Aló. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Kenia Rostrán. Ya Kenia Rostrán. ¿De dónde nos está llamando? Aló. Del barrio Recreo. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente del barrio. Aló, barrio Recreo le llamo. Ok, perfecto. Ya tenemos su nombre, ¿oyó? Su nombre nuevamente, a ver si nos repite. Kenia Rostrán. Ok, perfecto. Le agradecemos muchísimo. Kenia Rostrán Méndez. Le agradecemos muchísimo porque ya tenemos aquí... Ya se ganó su esfipro. Ya se ganó su esfipro. Para que su mascotita ande libre de garrapatas y pulgas. Así es, efectivamente. Ok, tenemos otras dos esfipro para que ustedes puedan llamar y rápidamente se puedan ganar. Así es fácil. Algo completamente excesivo. Simplemente con la llamada dicen su nombre, de dónde nos llaman y ya se ganó el esfipro para que su mascotita ande libre de garrapatas y pulgas durante un mes. Ok. Y si después lo quiere adquirir, lo encuentra en cualquier veterinaria, por supuesto. Doctor, ¿por qué en este mes de enero es donde más se reproduzcan las garrapatas? Porque ahorita la temperatura aumenta y los huevos de la garrapata dependen de la temperatura ambiental. Entonces, al aumentar la temperatura... Tenemos otra llamadita, doctor. Disculpeme. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Katherine Rostrán. Katherine Rostrán. ¿Habías llamado anteriormente? Sí. No, no, no. A ver si me dice producción. Ok. De Seas Andino. De Seas Andino. Ok, perfecto. Te lo agradecemos. Te lo agradecemos, pero efectivamente ya tenemos un apellido Rostrán. Me dice producción y lamentablemente no puedes participar. Así que en otra ocasión, con muchísimo gusto, vas a poder ganarte tu FIPRO. Tu FIPRO, porque siempre vamos a tratar de estar regalando. Y como te explicaba, ahorita estamos en la temporada de verano. Los huevos empiezan a eclosionar. Muchos huevos que quedaron en el invierno, ahí en la tierra, eclosionan ahorita. Y la gente dice, la garrapata salió de la nada. Y prácticamente sale de la nada, porque están en la tierra enterrados los huevitos. Y ahora eclosionan y nuestra mascota se empieza a llenar más de garrapata. Siempre hay más garrapata en verano que en invierno. Porque está en la temperatura adecuada para que se pueda reproducir la garrapata. Pueden seguir llamando, amigos televidentes, porque tenemos más FIPRO. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros, doctor, para evitar este problema? Tenemos una llamadita al aire. ¿Buenas? Aló. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? ¿Su nombre? Buenos días. Buenos días, ¿lo escuchamos? Con Alexander Tellez. Alexander Tellez. Ok, ¿de dónde nos está llamando? Sí, quisiera participar en la RIF. Bueno, ya está participando, de hecho. Del barrio San Judas. Ok, un saludo especial para toda la gente del barrio San Judas. Ya tiene su FIPRO. Lo felicito por haber llamado su mascota, pero un mes no va a tener ni pulga ni garrapata. Ni pulga ni garrapata. Se lo aseguramos. Muchísimas gracias. Ok, tenemos una llamadita más, ¿verdad? Me dice producción. Usted puede tomar su teléfono en este momento, marcar las líneas telefónicas que están apareciendo en pantalla y así de fácil se va a ganar el último FIPRO. Un mes, su mascota sin pulgas y garrapata. La detectamos, yo creo que todo el mundo está en la casa. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Sí, quiero participar. Ya está participando. Díganos su nombre. Ada Navarrete. Ada Navarrete. ¿De dónde nos llama? De aquí, de Monumento Camilo Ortega. Bueno, perfecto. Le agradecemos por participar. Ya están los tres FIPRO. Ya no tenemos más. Ya no tenemos más. Muchísimas gracias. Cerramos en línea. Doctor, le agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy en el programa. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? La recomendación es final respecto al tema de la prostatitis y si no quiere al perro para la reproducción, llévelo hoy a la clínica para que lo podamos castrar. Si ya le sacó el número de cría que usted quería, llévelo hoy a la clínica para que lo podamos castrar y si usted ve que su perro orina con sangre o no puede orinar o le cuesta despecar, llévelo hoy a la clínica para que le podamos hacer el examen de próstata y así saber si su mascota tiene este padecimiento o no. Doctor, ¿dónde está ubicada exactamente su clínica? Bello Horizonte, de la iglesia Pío Díaz, una cuadra al lago, una cuadra abajo. Igual pueden llamar al número de la clínica 2244-3962 o al número, mi número personal 8706-9609. Bueno, ahí están apareciendo en pantalla los números telefónicos del doctor Noel. Él está a su servicio. Le quiero agradecer por acompañarnos en el programa. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. No le cambie de canal porque tenemos mucho más aquí en Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos. Denuncias, quejas y sugerencias envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua.